¡Mal bicho! ¡Mal bicho! El león está escondido en el callejón Ni sabe bien lo que le va a pasar Entonces sacase un revólver y va a disparar ¡Mal bicho! Lo dijo el león ¡Mal bicho! Salto el balón, sufrimiento en el pueblo Sabe, se hunde en el pan ¡Mal bicho! Lo dijo el león Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Vamos mi cariño Ya no sones más Por vacío bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije a seguir Ay, viejo que en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua La ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar Me están buscando matador Me dicen el matador Nací en barraca Si hablamos de matar Mis palabras matan No hace mucho tiempo Que casó el león Santicén Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a dar La gana te busca matador La gana te prende matador Mira la gana te encuentras